Con un instrumento como este se han hecho grandes atrocidades. El cuchillo ha sido utilizado como instrumento para cortar, herir o punzar desde la edad de piedra. Los arqueólogos han encontrado piezas similares con más de dos millones de años de antigüedad. El principio es el mismo, una hoja afilada en uno o ambos bordes con un mango por el cual se sostiene. Fabricado en hierro, acero, piedra e inclusive cerámica, sirve para cortar y hay más de 100 variedades de ellos. Según su uso, región y época. Ahora les pregunto, a pesar de todo lo malo que se ha hecho con esta herramienta, ¿se imagina la vida sin el uso de los cuchillos? ¿En la cocina? ¿Como instrumento para sobrevivir en la naturaleza o en la mesa al momento de comer? Algo similar pasa con el fuero. Esta figura jurídica cuyos orígenes datan desde la conquista musulmana en la península ibérica, en la época del rey de Felipe, allá por 1559 e incluso ya mencionada desde el año 1017, llegó a nuestra sociedad a través de la Constitución de Cádiz en 1812, como una forma de proteger las opiniones e ideologías de los legisladores que buscaban expresarse en contra del régimen político. Debido a que no existía una forma de garantizar la libertad de expresión o evitar la persecución política, fue que senadores como Belisario Domínguez, uno de los más críticos al gobierno de Victoriano Huerta, a quien calificaba de asesino y sanguinario para poder llegar al poder, fue perseguido, encarcelado y asesinado. Desafortunadamente, en México, nos hemos hecho expertos en darle al traste a cualquier medida o privilegio, así como buscar la manera de sacar partido de todo a pesar de que le jodamos la vida a los demás. Es por ello que cada vez que escuchamos la palabra fuero, automáticamente nos viene a la mente impunidad, corrupción o un funcionario saliéndose con la suya después de una tranza. En estos momentos, diputados y senadores discuten el retiro de esta figura jurídica, una propuesta que resulta muy popular, sobre todo durante las campañas políticas. ¿Pero realmente su eliminación solucionaría más de lo que afectaría? Para algunos juristas e investigadores del derecho, el fuero no significa que un funcionario no pueda ser investigado. Sirve para que diputados y senadores cuestionen a los partidos, magistrados y consejeros. Su retiro dejaría desprotegidos a quien busque ser crítico u opositor al gobierno, por lo que si tenemos a un titular que no acepte críticas, el escenario no suena nada alentador. Por otra parte, hay quienes opinan que ya no es una forma eficiente para proteger a los servidores públicos ante una represión autoritaria y que lo mejor sería centrarse en las reglas del juicio de procedencia. Al final, ¿usted qué opina? ¿Estamos dejando que la popularidad nos domine? Si en este momento un candidato prometiera que eliminaría los impuestos, quizá ganaría, pero lo más seguro es que nos quedaríamos sin país en un par de meses. Algo así pasa con el fuero. Paco, ¿tú qué opinas al respecto? Traído, llevado, incomprendido, no tiene ni la menor idea, es una institución jurídica que nace, como tú bien lo has dicho, de otra situación totalmente. Hay que recordar, incluso en la época que se hizo la Constitución de 1917, los legisladores iban armados al Congreso, iban armados porque había verdaderas diferencias, o sea, y se podían agarrar a balazos. El fuero es para proteger a los legisladores en sus opiniones, o sea, no es una carta para que puedan cometer delitos. A mí me parece que lo que tenemos es que implementar ahora sí el Sistema Nacional Anticorrupción, nada tiene que ver con el fuero, o sea, nada tiene que ver, ya tenemos leyes que son bastante buenas al respecto, pero no se aplican, no tenemos fiscal anticorrupción, no se ha implementado este Sistema Nacional Anticorrupción, que se tiene además de todo, que reaplicar en cada uno de los estados de la República. Esto es politiquería, nada más. Nos estamos haciendo con esa falsa imagen, ¿no? De fuero igual a corrupción, es una herramienta que ha sido mal utilizada, pero también, ojo, si un político hace mal, quizá el proceso de su detención va a ser mucho más largo que con un ciudadano común, pero de que es necesario, es necesario. Por supuesto, aquí mire, rateros y ladrones siempre va a haber, y muchos políticos lo son, son unas ratas asquerosas. El problema es que hay que implementar las medidas que ya tenemos hoy, la legislación que ya se tiene del Sistema Nacional Anticorrupción, con fuero y sin fuero, van a seguir robando. El asunto es que ya se pongan serios. No pudieron aprobar el fuero, pero tampoco aprobaron el fiscal anticorrupción y el fiscal general de la nación. O sea, tienen un relajo los señores senadores, y todavía se aplauden y se vanaglorian, que hicieron reformas estructurales. Bola de... Y bueno, en las campañas, todos los partidos y todos los candidatos se estuvieron adueñando de quién se había quitado el fuero de quién. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que se están aprovechando de que la gente no conoce el caso. Así es. O sea, le están viendo la cara. Perdón, pero bueno, ni hablar. Así es, Paco. Y todos, ¿eh? Exactamente. Son los tres candidatos y dicen lo mismo. Bueno, los cinco. Vamos a hacer una... Bueno, no menos, seis. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más, no se vaya. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.